Ofertas, ofertas, rebaixas Quiero un kilo de regales Son cinco euros Mas sí ¿Cuántos son diez piruletas? Dos euros Merci Quiero destabletas de chocolate Un kilo de regaliz Con una tarta de tres pisos Y veinte piruletas Vale, vale Serán cien euros Merci Vamos a minchar Unas ylas al banque ¿Qué fue de aquí? ¿Pero tenés cuenta, abuela De minchar Estos dos Y esos ramíes? Sabrina Voy a gritar a la tuya, Mai Hola Mirad que fan Atravejar tantos seriamins Y después que les paman la pancha Digo, Manuel, marchate a casa Y ya le dimos a ir lo que fa el caso Sí, mamá Sabina, tórmate a casa de los cuatro suelas Sí, mamá Te decimos que no deis aras mercad la mis As bolchas que están dos horas Que no tienen conocimiento Pero es que ya no me ha acordado Como tornen a prender la mis Te foteremos un sobo Como torneis a comprar Més la misa en la botiga Seréis castigados Basta Es 18 años Y en tenéis 8 Maitín Dos llevaré Tal dentista Junto con Sabrina Que la suya, Mai No la puede traer Aguarda que nos falan No, el sé Nunca he estado en el dentista Buen día Y no sabía que tenemos por estas bocas Ja, 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 ja Diego, pasa con yo Que dentro está más albiza A Diego le he metido los dientes Pa' furlinaos Ta que no calga lavárselos Ja, 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 ja Pasa, Sabrina Sabrina ya no tiene más remedio Le he tenido que sacar Entonces, ¿sabes? Ahora tendrá que meter Solo con un Ja, 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 ja Tendré que pasar A base de sopetos Y que dejo A la bien, Emanuel Que a tú me parezca Te meteré una dentadura De caballo Ja, 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 ja No, no Sí, Nilo, sí Y sin no haberte lo pensado Ni antes Cuántas faltabas de la mis Pásate a otro No Uff, ya era tan sueño Qué espanto Pero a ti no te ca Y es tan dentista Qué miedo Que pase, Emanuel Voy No es tal cosa Ferle una amiguita De limpieza Pero que pare Cuenta con slimes No me afecto Ni que mal Y además No era una banderilla Pues ahora Me toca a yo No, a yo Tranquilo Es que tengo Banderilla Hasta tú Ofertas, ofertas, revanchas Ninos Nunca rehacen Triparrazos de la mis Sí, de pistón Tipo escaldir Al dentista A que te fallan mis pastes Y solo falta quemer De la que llevo el otro día Estás en las claves La maquilla Con la cabeza Uy, calla, calla La maquilla La maquilla La maquilla La maquilla San Azar Lasan Aparece Ca Mal El Gracias.